Nunca pensé en quererte así, obsesionado te pedía para mí. No pregunté, solo te di, lo que tenía fue así, que entendí, que no podía ser más que dejarte. Y he decidido empezar a olvidarte. Y desesperado, hoy sigo buscando lentamente tu mirada. Y espera un segundo, y así congelado, me voy convenciendo que entre tú y yo no había nada. Y no encuentro el rumbo. Aunque intenté, dejarte ir, el universo te ponía, frente a ti. Nunca pensé, yo solo te di, lo que tenía fue así, que entendí, Que no podía ser más, que dejarte. He decidido empezar, a olvidarte. Y desesperado, hoy sigo buscando lentamente tu mirada. Y espera un segundo, y así congelado, me voy convenciendo que entre tú y yo no había nada. Un segundo, y así congelado, me voy convenciendo que entre tú y yo no había nada. Y no encuentro el rumbo. Nunca pensé, nunca pensé, creerte así, ahora entendí, que nunca fuiste, para mí. Nunca pensé, nunca pensé. Nunca pensé, nunca pensé. Nunca pensé. Nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé.